Por el día de mañana está anunciada una movilización, esto con medida a nivel nacional. Sí, nuestra CGTP está convocando a un paro nacional cívico popular en medida de las protestas que estamos realizando en contra de la señora Dina Baluarte. ¿Cuáles son las medidas de lucha o el pliego de pedido? Lo que se está pidiendo a nivel nacional, renuncia de Dina Baluarte, cierre del Congreso y asamblea constituyente para una nueva constitución. Eso es lo que se está pidiendo a nivel nacional, este amigo periodista. Se está viendo que en la ciudad de Lima se están concentrando delegaciones de diferentes regiones. ¿Ucayali envió alguna delegación? Ucayali no ha sido ajeno a esta problemática del Perú. Por supuesto, ya han viajado varias delegaciones de aquí de la región de Ucayali a la ciudad de Lima en apoyo de nuestros hermanos del sur. Sabemos que en el sur se han ensañado con estas regiones y entonces hay más muertes en el sur que el día de su gobierno de la presidenta Dina Baluarte. Ahora, el día de mañana están anunciando una medida de lucha por las principales calles de Pucalpa, coméntanos. Sí, el día de mañana a las 3 de la tarde nos vamos a concentrar en el óvalo de Ucayali y de ahí vamos a salir a las principales calles por el Girón 7 de junio, Girón Raimondi, de ahí vamos a salir por el Girón Urubamba y volvemos a la Sáenz Peña al óvalo. ¿Qué bases de lucha van a apoyar esta medida? Hemos invitado a todas las bases de la CGTP, incluso al pueblo en general. Creemos que esta movilización no solamente es de organizaciones sindicales, sino es para todo el pueblo, para que puedan salir a protestar y a defender los derechos del Perú. No es posible que estén vendiendo nuestras riquezas en nuestras caras y nosotros no hagamos nada por defender. Sin embargo, ya se vino anunciando medidas de lucha como del Frente de Defensa y también de los hermanos indígenas y esto no tuvo contundencia. ¿Se espera que apoyen esta nueva medida de lucha que se va a realizar el día de mañana? La convocatoria para el día de mañana se está haciendo un llamado a todas las bases de la CGTP, trabajadores en su conjunto y también al pueblo en general que nos apoyen. Vamos a decir que va a ser contundente. ¿Por qué? Porque el pueblo ya está despertando, no está quedándose en sus dormidos, sabiendo las problemáticas que existen aquí, no solamente en la región de Ucayali, sino en todo el Perú. ¿Su opinión? ¿Por qué crees que en las regiones del sur sí la medida de lucha es contundente y en Ucayali no sucede lo mismo? En la región sur hay luchadores que defienden a su pueblo, defienden a sus regiones, sin ofender aquí en la región de Ucayali estamos dormidos, parecemos que le tenemos miedo a estas medidas de lucha. Despierte ya pueblo ucayalino, el Perú, son todas las regiones, costa, sierra y selva.